Todos son de familia rica. No te dejes engañar. No te convienen. Soy Eva. Feriha. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién es ese hombre? Es el chofer. Eres una mentirosa. ¿Por qué huyes de mí? El secreto de Feriha. De lunes a viernes a las nueve y cuarto. Sígueme en Nova.